¿Encáñlo? ¡Puedes entenderlo! ¿Quieres ver con que te vas atrás? ¡No! ¡Nad! ¡Gol! ¡No tengo una joda grande! ¡Metelo le la jaña! ¡Vamos! ¡Jajajaja! ¡Esto es lo que va a sacar que te vas atrás, lo que te haces! ¡Dale! ¡Jajaja! ¡Pájate! ¡Encáchalo! ¡Encáchalo! ¡No llega todavía! ¡No lo llaman! ¡No lo voy a entrar! ¿Quieres hacer? Un poquito para atrás. Está el cable más liado. ¿Para ir atrás? Por el cable más liado. Toma, vete, dejátelo ir para atrás. Ahí va el marchello. Lo va al otro lado y me llevé esto para abajo. El marchello que les vi es aquí. Le daba el wish y puede venir a hacer el coche y lo llevaba a esto para abajo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dejala arriba. Dejala arriba. Dejala arriba. Te va a gustar. Dejala arriba. La puerta va atrás. La puerta va atrás. La puerta va atrás. La puerta te la va a enganchar. La puerta te la va a llevar. Ya va, eh. La puerta te la va a llevar. 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 La tengo tía también, ¿no lo has visto? No, 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 ¿está tomando fotos?